La espera se va y vuelve él a estar Ancladas en un mar que suele callar Tus lágrimas, tu emoción Un pez que vencé todo su temor Para vivir, para existir Y descubrirse cada día más Intenta amar Un trozo de este mar Inunda La inmensidad de esta verdad Me pedirá que pueda nadar Dentro de ti Para sentir y descubrirte cada día más Pa, 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 pa Necesito tu calor Pa, 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 pa Necesito tu amor El tiempo se va Están muy lejos atrás Y ahora estoy Y también soy Soy el hombre que busco una razón Para vivir Para decir Para decir Para decir Que hoy te quiero Pa, 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 pa Necesito tu amor Yeah Y ahora que no estoy fallando Siento que me estás matando Necesito tu calor Y ahora que no estoy fallando Y ahora que no estoy fallando Y ahora que no estoy fallando Siento que me estás matando Me necesito tu calor Gracias por ver el video